Atención Zona Sur, la red de jóvenes de la Iglesia Apostólica de Reforma Chiapas te invita al gran concierto que impactará tu vida con el sardinista Alex Sudo en concierto Quien a través de sus canciones e inspiración compartirá como Dios transformó su vida En el concierto también disfrutarás de otras bandas como son Para todos los invitados compra ya tu boleto, ven y disfruta de algo diferente Este domingo 24 de marzo del 2024, 4 de la tarde en Reforma Chiapas Para más información contáctanos al 993-378-4650 o búscanos en Facebook, en Instagram como Iglesia Apostólica Reforma Que salta, que salta, que salta Que influye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta